Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a esta sección de Sabor en Casa. Yo soy el Chef Radas, soy chef especializado en cocina a base de plantas y el día de hoy les tengo una super receta. Vamos a estar elaborando un delicioso arroz con leche de coco. En uno de mis capítulos anteriores hicimos la receta de la leche del coco. Entonces acá tenemos lista un litro de leche de coco que vamos a estar utilizando para la receta. Entonces los ingredientes que vamos a estar utilizando para realizar esta receta de arroz con leche de coco son los siguientes. Entonces el primer paso sería vertir un litro de leche de coco en una olla. Ahora el siguiente paso es colocar 100 gramos de arroz blanco. La proporción para hacer este arroz de leche de coco es un litro de leche de coco por 100 gramos de arroz. Y la proporción del dulce, ya sea panela o azúcar, va referente al volumen del arroz o también al gramaje. Son 100 gramos de arroz o 100 gramos de dulce, que en este caso tengo panela molida. Estos también los vamos a vertir en la olla. Vamos a remover un poco. Y el siguiente ingrediente que vamos a agregar es astillas de canela para darle un toquecito de sabor bien chévere a nuestro arroz con leche de coco. También se puede reemplazar por clavos de olor, por cardamomo. Alguno de esos tres puedes estar utilizando o hacer una combinación de los tres. ¿Por qué no? Entonces en este caso usaremos unas tres astellitas de canela. Y como último paso es llevar a cocinar todos estos ingredientes a fuego medio. Bueno, a continuación debemos estar pendiente de que la leche en el momento en que comience a hervir no se nos vaya a desbordar. Si vamos a estar pendiente del arroz con leche, podemos subirlo a fuego alto mientras comienza a hervir. Una vez ha comenzado a hervir, ha llegado a su punto de ebullición, bajamos el fuego a fuego medio y vamos a remover de vez en cuando un poco con ayuda del cucharón de madera para que de pronto el arroz no se nos vaya a pegar en el fondo y tengamos una cocción pareja. Y así vamos a estar cocinando este arroz con leche por aproximadamente unos 35 a 40 minutos. Ahí vamos a estar viendo el tiempo de cocción. También depende de la altura de la ciudad que estemos, va a variar el tiempo. Por eso ponemos un aproximado entre 35 a 40 minutos para que tengamos listo nuestro arroz de leche de coco. Bueno, ya terminamos la cocción del arroz con leche de coco. Ya lo tenemos acá súper espesito, ya está listo para que lo podamos hervir y degustar. Ya depende el gusto si lo queremos consumir caliente o frío. Entonces en este caso vamos a servirlo caliente. El color del arroz de leche es un colorcito marroncito. Esto es por el endulzante que usamos, que fue la panela. Si quieren que el arroz de leche de coco les quede color blanco, pueden usar como endulzante el azúcar. A mí personalmente me gusta la panela ya que le da otra tonalidad de sabor, mucho más diferente que la que le da el azúcar. Y pues también le aporta los nutrientes que tiene la caña. El azúcar es un poco más refinante, por eso casi no suelo usarla en mis recetas. Pero si es de su gusto pueden usarla o también pueden endulzar con stevia, ya depende el gusto de cada quien. Entonces bueno, acá ya tenemos el arroz. Vamos a proceder a servirlo en este recipiente con mucho cuidado. Un delicioso arroz con leche de coco. 100% a base de plantas, acto para vegetarianos, veganos, todo tipo de personas que les guste este tipo de alimentación. Comer un poco más saludable, libre de lactosa. La opción para esta receta es hacerlo con leche de coco, así que solo nos queda degustar. También podemos decorar con una estrellita de canela, ponerle uvas pasas, ponerle canalita en polvo, como ustedes quieran. No simplemente dejarlo así para proceder a degustarlo. Si les gustaría aprender más recetas a base de plantas como este delicioso arroz de leche de coco, pueden seguirme en mi página de Instagram como arroba Cocina Conrada. Ahí pueden encontrar muchas recetas más. También pueden acceder a mis talleres de cocina virtuales o inscribirse a mis talleres de cocina presenciales. Así que muchas gracias por presenciar esta clase y nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!